Ángel, contame hasta dónde crees que llega Argentina en el Mundial. Sí, yo creo que Argentina va a jugar los siete partidos, digamos. Le tengo mucha fe. Confío en esta Argentina de San Paoli. Para mí, esta generación de jugadores es única, porque ya en el 2014 hemos llegado a la final. Sí, quizás se nos complica un poquito, pero yo creo que le tengo fe que llegamos a volver a la final. No tendríamos que tener problemas para pasar la primera fase. Y yo creo que en la final tenemos que estar. Y yo calculo que puede llegar hasta los cuartos de finales. No tiene equipo para salir campeón. No lo veo. Es la realidad. Con el corazón quisiera que salga el campeón. Vos decís que es candidato a Argentina. ¿Quién más lo ve como candidato? No, Brasil. Brasil tiene un equipo, pero impresionante. Todos los jugadores son de calidad. Y candidato, para mí, Alemania. Alemania. Y bueno, Brasil, sí. La selección de que da mucho miedo es la selección de Brasil. España también es un muy buen candidato. Y si te digo, me gustan todas las demás. España, Portugal, todo eso. ¿Cómo le armarías al equipo Sampa de León? A Sampa le armaría, en principal, primeramente, Armani. La base es el arco. El arquero tiene que ser Armani, por supuesto. Creo que Armani está en un mejor momento para quedar que Caballero. Pero bueno. Con Armani, Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico. En el mediocampo, Mesa, Mascherano y me gusta Hueva Cuña. Messi de enganche y Pavón y Agüero. Y después a Tagliafico, Otamendi, Rojo, Mercado, que está, creo que es Facio en el lugar ese. Yo le pondría ahí a Mercado. Un doble 5 con Lochenzo, Mascherano. A Pavón, de extremo derecho, a Messi, de izquierdo. Le pondría de media punta a Enzo Pérez. Y de 9 a Higuaín. Aunque Higuaín se venía errando, yo le tengo fe. Tagliafico, Rojo, Otamendi. Y después del medio ya tiene que jugar lo de siempre. Y tenía que jugar Higuaín con dos delanteros. Higuaín y el Kun Agüero. Con el listo que armó ahora, San Pablo, está muy bien parado el equipo. Yo creo que con eso, para un primer partido está bien. Este equipo con Finlandia, ellos no tienen gran equipo. No pueden poner a Mascherano y a Viglia. Son dos jugadores de marca. ¿No le va el doble 5? No, tiene que poner otro de creación o otro delantero. Bueno, y Messi, que iluminado Messi, creo que podemos llegar tranquilamente a la final. Ya hay que alentar por la selección.